Nace con el volcán, con la presencia de la Unidad Ejecutora en su momento, lo recorrerán todos. Un buen día vino el río con un poquito cargado, con un poco exceso de arena y alguien, a nivel de algún funcionario que estaba de paso, se preocupó de ver cómo venía el arroyo y ordenó demorar el viejo puente que se había hecho hace como 50 años. Que era insuficiente, obviamente no podía haber quedado nunca para siempre, pero de cualquier forma ahí nació esta necesidad. Desde ese momento tuve la suerte de haber sido designado representante en la Unidad Ejecutora por el grupo de las seis cámaras de la producción de acá de la Villa, así que me lo tomé como un caso así de sí o sí e insistir permanentemente para que esto no deje de hacerse o de reponerse. Y bueno, eso fue una gestión anterior del gobierno municipal. Yo estaba cumpliendo un papel por las cámaras empresarias, pero la gestión nueva, realmente debo destacarlo, lo tomó como gestión propia que se construya un puente nuevo. Y gracias a esa gestión, debo destacar, bueno, a Roberto Cacó y al secretario de Obras Públicas, que personalmente hicieron todo lo posible y la realidad es esta. La Unidad Ejecutora está a cargo de la financiación de esta obra. Este es un puente de hormigón armado, una alcantarilla grande, digamos, pero está respondiendo todas las normas de debilidad en la nación en cuanto a capacidad de carga. Está calculada para el paso de un tren, así se le llama en la jerga vial, un tren de dos aplanadoras de 30 toneladas cada uno, más muchedumbre compacta, más efectos de frenado de un camión que cruce, más acción sísmica. O sea, está hecho con todas las normas habidas y por haber y debería durar muchísimos años, y está calculada con la amplitud necesaria para que el problema hídrico no lo supere. Aspiramos a tener la lista para fines de noviembre, o sea que no hay que hacer mucha futurología, el clima acá no es muy perfecto y continuo, pero calculamos que los primeros de diciembre se debería estar inaugurando. Históricamente acá teníamos un puente de madera y funcionaba como tal, y funcionaba. La obra, de acuerdo a lo que me estuvieron explicando recién los ingenieros, supera ampliamente la capacidad y la seguridad que tenía originalmente el puente de madera. Al ser con estructura de hormigón, con dos alas realmente nutridas de hierro y del hormigón que se está volcando en este momento y bombeando y vibrado, realmente da unas características de solidez y de seguridad que son como el puente porventoso, te diría. No en la dimensión, sí en cuanto a las características de seguridad. Ten en cuenta también que nuestro parque industrial, el municipal, toda la maquinaria pesada, camiones, también de la municipalidad transitan por este lugar, porque tenemos el parque industrial pasando las instalaciones del EPEM y también necesitamos trasladarnos para poder bajar y dar los servicios. Este puente era muy importante por todo el tránsito pesado que hay del otro lado, camino al parque industrial con el funcionamiento del EPEM y de la empresa Conevial, entonces era importante que se lograra esto. Esto llevó mucha gestión, mucho trabajo, tanto de la municipalidad como de la gente de la unidad ejecutora, como de los empresarios privados en este caso, ya que la obra la está haciendo una empresa privada, la empresa Cumbre, que es de la localidad, que es una empresa con reconocimiento en el tiempo, que ha hecho otro tipo de obras de este tipo. Ahí están los técnicos y los ingenieros supervisando, que son los que manejan el tema de los cálculos, más la inspección correspondiente de provincia. Entonces de alguna manera nos acercamos a ver cómo venía el llenado de este, porque también tenemos intervención con la municipalidad, con las cañerías de agua, ver cómo estaba eso durante la llenada. No podemos perder de vista en ningún momento el alumbrado de la entrada del pueblo, que se está reactivando también, estamos trabajando ahí para lograr que esas farolas que vemos puestas hace tanto tiempo logren iluminar el acceso nocturno, eso hace a la seguridad también, este puente hace a la seguridad, las obras de iluminación hacen a la seguridad, las obras de limpieza en los lugares de sotobosque y cercanos a la comunidad también son de seguridad. Municipalidad de Villa La Angostura